Un canto a la vida, tengo que cantar Un rezo al amor, tengo que rezar Y darle las gracias al sol que ilumina Y a la madre tierra, bendecir por ti Canta mi corazón, su íntima canción Por ti dulce amada Mi sublime oración, modulando voy Muy dentro del alma Eres tú el mejor regalo de amor Que tuvo mi ser Y eres en mi jardín Perfumada flor Gloria de mi hered Mamá huiparellú Cúñata y mi, lo jacuase teba Nereza pereru, coeyumimi Y andereza pereru, coeyumimi Y andereza pereru, coeyumimi Y andereza pereru, coeyumimi Y andereza pereru, coeyumimi Nadie amo jamás como te amo yo Ángel de mi vida Ángel de mi vida Tuyo siempre será Este corazón que por ti delira Eres tú el mejor regalo de amor Que tuvo mi ser Y eres en mi jardín Perfumada flor Gloria de mi hered 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 Gloria de mi hered